La verdad, alrededor de las 10 de la mañana llegué y cumplí simplemente con una orden que me dio mi clienta, nada más. Se trata de Nair Galarza. Sí, mi clienta es Nair Galarza y cumplí solamente esa orden. Yo no hice público el tema, pero bueno, en principio quiero hablar con ella y ahora me voy a la unidad penal a hablar con ella. Y dice, bueno, según trascendió, ella mencionó que no mató a Fernando, lo hizo su padre, Marcelo Galarza. Esa parte lo puedo confirmar, nada más, es lo único que puedo decir. ¿Cómo continúa, doctora? Esto se da un giro, ¿no? En este momento hoy vamos a ir a la unidad penal, voy a hablar personalmente con Nair y voy a quedarme hasta que Nair declare al respecto, ¿no? Que declare todo lo que ella sabe, lo que vive y bueno, para que se tomen medidas. Y hoy a la tarde tengo una reunión con la letrada que va a patrocinarme. ¿Tenotas falencias en esta investigación, en toda la causa? Toda, toda, como desde el principio. Lo único que hizo confirmarme Nair fue confirmarme todos los errores procesales que hubieron en su causa. Porque yo no tendría que estar acá, yo no tendría que estar acá, ella no tendría que estar detenida y Fernando tampoco tendría que estar muerto. Fundamentalmente es un homicidio que pudo haberse evitado claramente, claramente. Y siento mucha pena realmente por los dos, por las dos víctimas de este hecho terrible. Fernando, fundamentalmente, y Nair. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no se lo investigó a Marcelo Galarza? No puedo decir más porque tengo que hablar con Nair y encontrarme... Yo recién acabo de hacer la denuncia, la verdad que lo único que necesito es hablar con Nair para ver las medidas de seguridad que hay que tomar para que estemos seguras, valga la redundancia, tanto Nair como su madre o yo. ¿Cómo está ella? ¿Por qué? ¿Tras su relato? No, está muy mal, está muy mal, así que me voy a dedicar a pasar la tarde con ella y estar lo más tranquilas posibles y charlar como dos personas que se conocen y se quieren. Muchas gracias. Un gusto.